Buenos días, buenas tardes amigos de Guerreros Aromáticos, soy Susana, Susana Sanz y hoy os voy a hablar del aceite esencial de patchouli. Es un aceite simple, denso, caliente, potente, interesante, pero me da la sensación que es de los aceites que te gusta o bueno, o no te gusta inicialmente, a lo mejor ya sabéis que todos cambiamos con el tema de los gustos de los aceites. En Oriente es un aceite que se ha usado tanto para que los cuerpos se sientan alegres y contentos como para ayudar a proteger las casas y zonas determinadas. A mí es un aceite que me traslada a mi juventud, cuando yo era más joven. No sé si os ha pasado a vosotros, pero yo sí recuerdo haber usado colonias de patchouli. Y entonces el olor como que me lleva ahí. Es un olor conocido, aunque el aceite esencial lógicamente es mucho más potente y más interesante, el abanico de aromas que tiene. Y me traslada a un lugar conocido, pero también me traslada como a un lugar tranquilo, a un lugar donde me siento en paz. Me equilibra, me da una sensación de estar como en un momento interesante. Es que tiene un olor brutal, tiene un olor increíble, pero tiene una sinergia. Y es que si lo usas poco o usándolo, digamos, de una forma más en poca cantidad, te equilibra. O si lo usas en grandes cantidades, te estimula, ¿no? Voy a decir que no me saliera una palabra que estaba buscando. Digamos que estimula y estimula bastante. No estimula en mal sentido, pero bueno, está ahí y es bueno saberlo también, ¿no? Tiene unas propiedades increíbles para la piel, para la piel seca, ya que es como muy regenerante, ¿no? Ya que me lo he echado varias veces para sentirlo bien antes de hablar de él, pues me parece muy interesante. Y también en el Antiguo Oriente acompañaba como a liberar, no solo a la protección de los hogares, sino a liberar emociones negativas. Entonces, lo que os comentaba, bueno, pues tiene esa sinergia entre la acción calmante que tiene y la acción estimulante, ¿no? Pues eso que relaja en pequeñas cantidades o que te lleva a esa sensación de estímulo y de elevación. Y puede ayudarnos a la meditación y en un momento dado también a desinhibirnos, si llega al caso, ¿no? Tiene un potente efecto psicológico y equilibrante de nuestra energía. Así que, bueno, me parece un aceite muy interesante que os recomiendo que este mes, que está en las promociones, pues lo probéis. Chao.